No me he cogido el centorno, ¿sabes? O sea, no quiero centorno, por mucho que me obliguen yo me cojo mi entity A ver, a ver, a ver qué entity te has cogido, tío El color mierda ¡Ay, con color mierda! ¡Sigamos, sigamos! Vais todos iguales, o sea, no tenéis personalidad Todos iguales He salido como cagao de ahí, ¿sabes? Sí, sí, he salido cagao Jajajaja, es gracioso Vamos por aquí, y doblamos por acá Vale, perfecto Y esta rampa aquí, todo épica ¡Toma salta! ¿Sabes que los entities vuelan mejor pilotados por águilas que los mapaches pilotados por los entornos? ¿Sabes que acabo de flotar y me cago en todos los cagables? ¿Sabes que acabo de coger el puntazo y voy a ganarte? Voy primero Tengo la manía de cuando voy a pegar un mega salto de empezar a dar vueltas ¿Por qué? Pues no lo sé, tío ¿Por qué? No lo sé, tío Pues dímelo, tío, quiero saberlo ¡Qué cabrón, tío! ¡Oh, my goodness! ¿Qué pasa? Que me han empujado un centorno Que asco le tengo a los centornos Que asco, tío Pepinillo Pepinillo, pocho, tío Como mucho llámalo, pocho, moco Pepinillo, cocho, moco, coche, moco, pepinillo Ojo, eh, cocho Es entre pocho y moco No sé qué he dicho, tío Vamos, vamos a seguir Tranquilo, flow, tranquilo Dios, Dani, 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 Dani Esto es jodidamente difícil, tío ¿Sí o qué? ¡Toma, chaval! ¿Se podría decir que os voy a pillar? No, a mí no ¿Me ha adelantado uno en el aire, tío? ¿Qué qué? ¡Me ha adelantado uno en el aire, tío! ¡Dios! ¿Qué os ha pegado? Yo me estoy pegándolo con todo, tío Vale, vale, tengo que tirarlo de la carretera ¡Qué te rampa, tío! Tengo que tirarlo de la carretera como sea Vale, vale, voy primero Oh, my goodness Madre mía, madre mía ¡Qué duelo! ¡Qué duelo, chaval! ¡Vamos! Bueno, que pase... ¡Bien! ¡Que bien, que bien, que bien, que bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿De cuántos kilómetros de la carretera, tío? No sé, no lo quiero mirar Que se me laguea y me adelanta Mira, amigo, tío, contra un semáforo Oh, tío, rampas, no, por favor Mira, amigo, contra un semáforo ¡Perfecta, perfecta, perfecta! ¡Maldito flow, chaval! Y... No he cogido el punto, tío ¿Qué dices? He hecho la rampa perfecta He pasado por encima del edificio perfecto No lo he tocado, he caído recto Pero no he cogido el punto, tío Como te pillé, chaval, como te pillé O sea, ¿qué te tengo que pillar, tío? Un entity con color mierda nunca puede ganar O sea, voy tercero, mierda, tío ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, papaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, papaya! ¡Vaya, vaya, flow, que te tengo abajo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! Dani, 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 ¿tío? ¿Qué haces? Tío, no me lo puedo creer por aquí ¿Por qué por aquí, tío? Por cada brazo Vale, vale, sigamos Tío, va a pillar, flow Estaba delante mía, tío Y la meta la tengo aquí arriba Y... 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 No la cojo Es difícil, es difícil Es difícil, es difícil Es patético, flow En serio, tío Patético nada, ¿eh? Vale, vale Vamos Ya desde el principio de la carrera es patético, ¿sabes? Con el coche de mierda En qué posición vas, da igual Pero yo, aquí, delante tuya, ¿sabes? Mira, que un coche de mierda te gane Yo todavía no he quedado segundos ¡Ja! Me cago en todo, tío En serio, tío Sí, sí, sí Es que has hecho... Es el karma, tío Es el karma ¿En serio que he perdido, tío? El último Es que... Te tenía delante He visto tu coche Lo que pasa es que por mi manía de dar vueltas mientras vuelo Pues... Me la ha pegado, tío ¿Pero por qué das vueltas, tío? ¿Qué te crees? ¿Una hélice o qué pasa? Yo es que iba pa' hélice Claro, yo iba pa' helicóptero Pero me quedé sentado Te quedaste en mapache Efectivamente, en mapache Madre mía, tío